Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Vida y Tecnología Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes Vida y Tecnología Hola amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Vida y Tecnología y esta vez queremos hablarles de un sistema innovador que acaba de empezar en nuestro país hace pocos días y es el sistema de pagos a través de relojes inteligentes. Algo que definitivamente está cambiando mucho la interacción al momento de hacer transacciones a través de nuestra tarjeta de crédito. Y por eso esta vez contamos con la presencia en nuestro programa de Gustavo Urquieta Él es gerente de seguridad integral de Banco Procredit quien lanzó este servicio que es el primero en el Ecuador de la mano de la tarjeta de crédito Mastercard y queremos hablar de algunos aspectos que seguramente ustedes también se estarán preguntando cómo funciona y sobre todo algo que en el momento de hacer transacciones es muy importante la seguridad de estos sistemas. Gustavo, buenos días, gracias por acompañarnos y queremos darte la bienvenida y por supuesto que nos cuentes en qué consiste este novedoso sistema de pagos. Es el primero que está en el Ecuador y queremos que nos comentes un poquito más de cómo funciona. Bueno, Irina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por el tiempo en tu programa. Para nosotros realmente es muy, muy importante haber dado este primer paso para habilitar todo lo que son pagos con dispositivos inteligentes, smartwatches, celulares inteligentes y todas las demás cosas. Básicamente, ¿cómo funciona? Aprovechando la tecnología de contacto cercano, NFC, esta es la tecnología que está detrás de todo esto, el dispositivo tiene cargada la tarjeta, los datos de la tarjeta en realidad de manera segura mediante una tecnología llamada tokenización. Esto lo que hace es, no sé si te acuerdas, hace algunos tiempos, los teléfonos tenían ciertas marcas, los teléfonos públicos tenían ciertas marcas para poder hacer llamadas y estas monedas entraban únicamente de una manera. Básicamente lo mismo, un token es una ficha que tiene ciertas marcas que únicamente podemos reconocernos nosotros y los comercios o los dispositivos en este caso y mediante esto se digitaliza la tarjeta y con esto se utiliza la tecnología NFC para hacer un pago en cualquier POS que tenga la marca de contraglesos o pagos sin contacto. Cuéntanos, ¿cómo son estos relojes inteligentes que tienen en general y cómo puedes ponerle tu tarjeta a un reloj? Bueno, en los relojes, aprovecho de mostrarte, estoy probando uno en cada mano, uno es Garnit y el otro es Fitbit, que son los dos sistemas que soportamos actualmente. Estos relojes son relojes inteligentes, como te mencionaba hace unos minutos. La característica más importante es que, más allá de poder hacer una serie de funciones con el tema de salud, de métricas y todo eso, como indicaba, tienen una antena NFC que está dentro del dispositivo. Lo que tú haces es, controlas todo este dispositivo desde tu celular, tú ahí pones primero un patrón o una contraseña de seguridad para que obviamente sea un pago seguro, se verifican estos datos, y después, mediante la tecnología que ya Garnit y Fitbit ha desarrollado con más cerca, tú ingresas los datos de tu tarjeta una única vez, va a venir una segunda etapa que es recibir un código que el banco te envía para validar tu identidad, es un segundo factor de autenticación, y una vez que se han confirmado estas dos cosas, nosotros hacemos, se llama aprovisionamiento, es la entrega como tal de la información al dispositivo para que la tarjeta ya esté digitalizada y cargada. Y desde este momento tú la puedas utilizar en cualquier comercio que tenga la señal de sin contacto, de pago sin contacto. Eso significa que estos relojes que uno está usando y que han vuelto a poner de moda usar relojes después de que en algún tiempo dejamos de ver la hora en el reloj y estamos viendo la hora en otros dispositivos, tienen toda esa tecnología que les hace muy similares a la forma en que nos comunicamos a través de un teléfono celular, es decir, tienen el mismo principio de conectividad. Exactamente. Estos dispositivos, así como muchos celulares, ya vienen con la tecnología NFC, lo que garantiza que la experiencia e interacción entre datáfonos y dispositivos, celulares, relojes, va a ser la mejor. De hecho, Mastercard y todas las marcas han trabajado mucho para garantizar que sea un medio sin fricción, es decir, muy amigable con el usuario y al mismo tiempo muy seguro, porque toda la infraestructura y la tecnología se pone detrás. Si es que yo tengo una tarjeta de crédito y quiero activarla en estos teléfonos que tú estás mencionando, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es decir, ¿tengo que llamar al banco y decir, quiero que me activen o puedo hacerlo yo solo? No, esto es completamente independiente. Una persona puede hacer este proceso en cualquier momento. Lo único que necesitas, como te digo, es tener acceso a la tarjeta y a los datos. Entonces, en la pantalla del celular, que es el primer paso, tú tienes que entrar a las opciones de billetera o Garmin Pay, dependiendo de la marca, y vas a tener un formulario donde se te pide el número de tarjeta, la fecha de expiración y el código de validación que está en la parte posterior de las tarjetas. Con esto, nosotros estamos validando que tú tienes acceso verdadero a la tarjeta, que tú eres el propietario, por un lado. En segundo lugar, este proceso es el que utiliza Garmin y Fiddy para verificar si una entidad financiera está habilitada para poder trabajar de esta manera con la digitalización de las tarjetas. Después se te va a pedir la dirección de facturación, pero este es un dato que no es mandatorio. Es decir, tú puedes ingresar a la dirección de tu domicilio, de tu trabajo, sin ningún problema. Te toca aceptar los términos y condiciones. Los términos y condiciones están muy enfocados en que tú estás aceptando que al haber puesto una contraseña que tú has definido en el dispositivo, y que los procesos o las transacciones que realices con ellos son de entera responsabilidad tuya, porque estamos utilizando un segundo factor de autenticación para garantizar que es tu dispositivo, que tú eres el cliente que está utilizando esa tarjeta. En ese momento, al poner a aceptar los términos y condiciones, recibes el código, lo ingresas en el celular, en una pantalla que es de verificación, y con esto inmediatamente vas a ver que el dispositivo va a decir la digitalización o la carga de la tarjeta ha sido exitosa, y cuando tú ya vayas al dispositivo móvil, es decir, al reloj, tú vas a poder ya cargar ahí una tarjeta que tiene ciertas características de seguridad que garantizan que en caso de que haya un rojo a tu reloj o todo eso, tu tarjeta todavía está protegida. Nosotros hemos tomado muy en cuenta eso con la tecnología de Mastercard, entonces si el dispositivo es robado o cualquiera de estas cosas que pueden suceder, nosotros lo único que hacemos es deshabilitar ese token, esta ficha que le dimos únicamente al dispositivo y tu tarjeta se mantiene segura. Esto hace muy, muy atractivo también para los clientes y les da mucha tranquilidad porque en cualquier momento uno puede vender un reloj o intercambiarlo o dárselo a tu hijo, entonces no es que necesitas ir hasta el reloj para poder controlarlo, sino nosotros lo podemos hacer desde atrás. De cualquier manera, tú tienes el control desde el aplicativo para poder bloquear ese token, para poder suspenderlo, eliminarlo, según lo que quieras hacer como usuario. Y también puedes controlarlo a través de tu dispositivo celular, digamos así. Exactamente. Y en última instancia, que es lo más importante de estas dos tecnologías, de GAN y FIPI, ellos tienen un portal en internet donde ellos reciben la información de que tú tienes un token, es decir, ellos no pueden hacer absolutamente nada con esa información porque esa información está cargada en tu dispositivo. Sin embargo, ellos sí pueden agarrar y enviar una notificación al banco diciendo, este cliente ha decidido eliminar este token. Entonces, si por ejemplo, por mala suerte tú eres asaltado, te roban el celular y te roban el reloj, nosotros todavía tenemos dos opciones. Nos puedes llamar a la banca telefónica para que nosotros lo quejemos como banco, o si quieres, si estás en el exterior, si se te complica un poco, te vas a una computadora, a internet, entras a la página de Garmin y tú puedes hacer todavía el bloqueo desde ahí. Entonces, esto también está muy, muy enfocado en dar tranquilidad a los clientes, de que en el peor de los escenarios, igual siempre hay un control sobre estos dispositivos que te permite actuar a la brevedad posible. Y este proceso ya de hacer transacciones, ¿qué tan fácil es? ¿Tengo que poner un código? ¿Cómo me acerco yo? ¿Cómo sé dónde puedo pagar? Por ejemplo, a mí sí me intriga si estoy en un lugar y quiero, por ejemplo, pagar un café y ahorita sacar la billetera o andar con la cartera, puede ser un paso adicional para estar en eso. Pero, ¿cómo funciona? Que eso es una de las cosas que nosotros nos estamos preguntando. Mira, uno de los retos más grandes que tenemos como tioneros con nuestra tecnología es garantizar que la experiencia en el país es buena. Así que como nosotros somos un banco que emite tarjetas y que pone a disposición de nuestros clientes esta tecnología, también necesitamos que la infraestructura y todo el ecosistema vaya madurando. Pero, efectivamente, hay dispositivos que no están capacitados con este simbolito. Es muy fácil identificar. Si tú ves el símbolo que son trevas, como que fallitas, que es el famoso sin contacto, contactless, y que de hecho ahorita las manchas han comenzado a potenciar mucho, han comenzado a poner letreros en todos los comercios donde están disponibles. Entonces, tú ves eso, acercas al vendedor, y el vendedor, y esa es otra de la parte interesante que estamos teniendo, hay una transformación en la educación financiera. Al principio, uno pensaría que el vendedor se va a asustar de verte con un dispositivo y va a pensar que tú lo estás intentando hackear tantas cosas que podrían surgir como ideas en este momento. Sin embargo, la aceptación más bien ha sido muy buena. Los vendedores están muy interesados y dicen qué interesante que uno ya pueda hacer pagos con otras cosas. Entonces, tú solamente ves el POS o el bautáfono, el vendedor ingresa el monto que tienes que pagar, y en la pantalla aparece el mensaje de que acerques el dispositivo o insertes la tarjeta. Tú te vas a tu reloj, agarras y desbloqueas, pones el código que hayas definido que es de conocimiento únicamente tuyo, y con eso acercas al lugar donde está la antena. Normalmente está en la parte superior, cerca a la pantalla, pero cada uno de los modelos puede variar un poquitito. Los vendedores son quienes saben exactamente dónde se ubica esta antena. Y al acercar tú vas a sentir que el latáfono hace un pitido, y al mismo tiempo tu reloj hace una pequeña vibración. Eso está comunicando de que ha habido la interacción entre los dos dispositivos, y lo siguiente que vas a ver es que en la pantalla va a comenzar una interacción entre el latáfono y el banco, y después te aparece el mensaje aprobado. Es así de sencillo, no hay mucho más paso que hacer. Respecto al tema del dispositivo, como tú decías, y la contraseña que se utiliza, la tecnología que ha patentado Prisbit y Garmin es bastante interesante, porque esto detecta si tu reloj ha estado siempre en tu muñeca, y por 24 horas no te vuelve a pedir la contraseña. Sin embargo, si detecta que has sacado el reloj, y te lo vuelves a poner, inmediatamente después te vuelve a pedir una contraseña para que puedas hacer un pago. Entonces eso también garantiza que nadie puede coger su reloj a escondidas, y se va caminando, y paga sin saber la contraseña. Precisamente era uno de los cuestionamientos, porque uno dice, de pronto pierdo, dejo, me lo quitan, o me quito, y alguien lo puede tomar. Pero estas aclaraciones nos sirven muchísimo. Esto en el mundo, ¿qué tan frecuente es? Sabemos que durante el tiempo de la emergencia sanitaria en el mundo, el porcentaje de pagos sin contacto en las tarjetas de crédito ha subido muchísimo, y estas opciones que ustedes traen esta vez al mercado ecuatoriano, se alinean con eso, esa tendencia, digamos así, que está pasando. ¿Cuán frecuente es encontrar este tipo de dispositivos cuando uno viaja, o cuando uno hace, se va fuera del Ecuador para tener contactos? De hecho, hemos hecho una experiencia muy interesante, hemos viajado con estos relojes en la etapa de piloto, para verificar cuál era la experiencia de nuestros clientes. Hemos verificado tres países, de hecho, la tecnología obviamente ha sido patentada en Estados Unidos y en Europa, entonces, estos mercados están completamente avanzados en esto, allá es de lo más habitual, de hecho, los puntos de venta, las cajas registradoras y todo eso, ya tienen lugares en los cuales tú acercas, no es un datáfono con un aparato con lo que estamos acostumbrados acá, sino que ya toda la infraestructura está mucho más madura. Sin embargo, y eso es lo interesante, en otros países, en Panamá y en Bolivia, por ejemplo, que tuvimos la suerte de poder probar, la experiencia es la misma, los datáfonos están funcionando allá y tú acercas y la gente lo ve como algo habitual, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una tecnología que ha llegado para quedarse, el primer paso han sido las tarjetas en contacto que llegaron hace unos años, y ahora ese es el siguiente paso, ¿no? Y como tú dices, el tema de la pandemia y la preocupación sobre salud y sobre los aspectos de tocar dispositivos y todo eso, va a hacer que esto simplemente aumente, esa es nuestra expectativa y eso es lo que está sucediendo, como tú bien indicas, en todo el mundo, ¿no? Los pagos en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares que están mucho más avanzados en tecnología, o que los ecosistemas son mucho más maduros, porque ahorita nosotros estamos dando un salto y estamos poniéndonos a la par con todos esos países, son mucho más comunes de lo que nosotros pensaríamos en Ecuador, pero nosotros creemos que este ha sido un primer paso importante para nosotros, para que el mercado ecuatoriano y las demás entidades financieras comiencen a ir por este camino, porque ese es el camino que el mundo financiero y los medios de pagos van a seguir, eso es algo que está definido, está claro, hay demasiados estudios y demasiada información en el Internet que demuestran que ese va a ser el hábito, de hecho, en algunos momentos ya se especula de que la tarjeta física, la tarjeta de plástico, de metal, que se está haciendo algo ahora, va a desaparecer en algún momento para que simplemente tengas medios de pagos en tu dispositivo. Entonces, como decía, es muy importante. Cuéntanos qué se viene en el tema de dispositivos, hace rato se habla de la ropa inteligente, qué más se está viendo, cuéntenos en tecnología, qué se está viendo y que podrían también ser instrumentos de pago. A ver, los primeros pasos que son importantes en el Ecuador, bueno, hoy tenemos ya mi Fitbit, lo siguiente que tenemos que esperar es que marcas como Apple, como Google, como Samsung, comiencen a liberar también los pagos con los relojes inteligentes, es que, como tú bien decías, es un dispositivo que quizás en algún momento se dejó de utilizar, pero que ahora está volviendo a ganar mucha popularidad entre la gente, no solo entre la gente que hace ejercicio, sino entre la gente que trabaja, porque hay muchas utilidades que son de beneficio, tenemos, por ejemplo, una aseguradora que está empujando mucho el uso de dispositivos de la misma manera, y eso es algo positivo, porque está haciendo que el ecosistema vaya madurando. Los siguientes pasos son dispositivos móviles, bueno, primero relojes, después vamos a tener la digitalización de tarjetas en celulares, es decir, tu celular también va a ser una billetera con la que vas a poder hacer los pagos de la misma manera, y más adelante, con este tema del Internet de las cosas, ya se pueden ver en algunos lugares que tu refrigerador, por ejemplo, tiene cargada su propia tarjeta, entonces, el refrigerador tiene la tecnología para verificar si te faltan huevos, si te falta leche y todo eso, inmediatamente se conecta con el supermercado, el supermercado ya sabe qué es lo que tiene que hacer y procesa el pago directamente. Entonces, eso es hacia donde está yendo el mundo, la llegada de las tecnologías como el 5G y todo eso no va a ser sino acelerar la adopción de esas tecnologías, y es hacia donde nosotros tenemos que estar preparados, todavía quizás el Ecuador, por el tema cultural, está un poquito arrezagado, pero nosotros estamos seguros que con este paso hemos comenzado a abrir esa capacidad de cultura, de hábito, de entender que ya no es solo una tarjeta, sino puede ser cualquier dispositivo, como tú decías. ¿Y cuáles son las barreras que nosotros como usuario deberíamos derribar para ponernos al día con estas opciones? Porque todo es una opción y uno tiene que escoger la que más se ajusta a nuestros requerimientos o a nuestras preferencias. Pero a veces en la adopción de tecnologías hay unas barreras personales que son las que van frenando un poco esa adopción. ¿Ustedes cómo ven esos comportamientos o qué deberíamos pensar los usuarios cuando tenemos estas opciones a la mano? Nosotros como banco hemos comenzado la transformación digital porque la transformación digital de la que todos están hablando no solo es desarrollar una aplicación móvil, no es comenzar a pasar los servicios a una computadora y punto. Es una parte de educación financiera muy, muy importante. Nosotros hemos comenzado este proceso hace tres, cuatro años y ha sido un proceso doloroso. También hay que reconocerlo exactamente por esas barreras que tú dices. Hemos tomado mucho tiempo para conversar con nuestros clientes, para explicarles cómo funciona este tema de la tecnología. Al principio había mucho recelo con el tema cultural histórico que tenemos en el Ecuador. Entonces nos tocó hacer un seguimiento muy, muy cercano con los clientes. Una vez que los clientes han comenzado a ver los beneficios y de la misma manera verificar que las seguridades están presentes y no son algo que te hace la experiencia mala, entonces los clientes han comenzado a adoptar más y más estas tecnologías. Y te estoy hablando de que nuestra cartera de clientes no es únicamente esa generación de los milenios que son los nativos digitales, ¿no? También tenemos gente que está más arriba en la edad y aún así se ha podido acoplar a nosotros. Entonces un primer paso importante y es una responsabilidad de todo el sistema financiero, de educación financiera, es transmitir de nuevo esa seguridad de todo lo que uno hace. Nosotros ponemos mucha importancia en los aspectos de seguridad, en la tranquilidad que esto implica. Una vez que has podido romper esa barrera, yo creo que la pandemia nos ha empujado muchísimo y ha ayudado muchísimo en el proceso. ¿Por qué? Porque las opciones tecnológicas han venido a responder muchos de los temores que tenían los usuarios. Entonces, como te decía, el tema de entregar tu tarjeta, el tema de agarrar dinero que no sabes si está seguro, si se has admitido, todo eso no ha hecho más que acelerar esto. Nosotros aprovechando este momento como tal, tenemos que seguir apostando por estas tecnologías que son seguras, ese es un aspecto que va a ser vital. Este tipo de tecnologías, y perdona que te interrumpa, está pensada solo para grandes comercios. ¿Qué pasa con los pequeños comercios? ¿Cómo se adaptan estas tecnologías a pequeños comercios? De hecho, la tecnología de pagos sin contacto y todas las redes, volvemos a hablar del tema de máster, que nosotros trabajamos única y exclusivamente con ellos. Entonces, hay tecnologías y se está apuntando mucho a la introducción financiera y se está pensando en esa base de la pirámide. Quizás que por mucho tiempo no había sido bancarizada, no tenía acceso a estos servicios y se están desarrollando servicios y tecnologías que permitan que estos también sean incluidos. Entonces, un punto muy importante va a ser el comenzar a tener acceso, en el caso de estos comercios, a tecnologías sin contacto. Hay proyectos que ya se van trabajando hacia adelante, hay tecnologías disponibles. Si uno revisa las redes, comienza a hablar que ya las empresas grandes, como tú decías, o los comercios grandes, están digitalizados de alguna manera, están interconectados a los medios de pago. Pero donde más esfuerzo se está haciendo es exactamente el impacto social que tiene en las pequeñas empresas, en las micro y pequeñas empresas, va a ser vital para que las economías puedan surgir, salir después de esta pandemia y todas las entidades financieras van a tener que considerar también los servicios para brindar a este segmento del mercado y darles opciones para que estos pagos sin contacto también sean una realidad para ellos. Te agradecemos mucho, Gustavo, por estar presentes en este día para hablarnos de estas nuevas opciones de pagos sin contacto y también les agradecemos a ustedes por su compañía y recuerden que siempre hay una responsabilidad compartida entre los proveedores y los usuarios. Ponernos al día con las opciones que hay también nos dan oportunidades para nuestros comercios, para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos y eso es lo que también queremos presentarles a ustedes en este programa, Vida y Tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Las opiniones vertidas